Colegio de Periodistas, Profesionales en Comunicación. Quiero iniciar resaltando el trabajo del Tribunal Electoral Interno con un cuerpo colegiado a honor que en sus actuaciones y sus actuales integrantes con más de cuatro años de trabajar, unidos con el fin de contribuir a la democracia y a la construcción de un mejor Colegio de Periodistas. Nuestro máximo objetivo siempre ha sido sacar adelante el proceso electoral que culmina hoy, proficiando la participación democrática de todos los colegiados con un debate amplio y respetuoso de las ideas de todos los miembros del Colegio. El TEI siempre ha estado amparado en el marco legal interno y hemos contado siempre con la asesoría legal del Colegio. Durante estos años ha privado mucho respeto entre los miembros del Tribunal y los integrantes de las diversas juntas directivas. Quiero agradecer esta noche a los 425 colegas que asistieron a esta fiesta electoral de nuestro Colegio. A los candidatos de los grupos HD y Generación Proactiva Solidaria que pusieron sus nombres a consideración de los colegiados con la idea de ayudar a construir una mejor institución. Igualmente, quiero agradecer a mis amigos y colegas del Tribunal Electoral Interno, ya que sin su valiosa participación y apoyo, esta tarea que nos fue encomendada no hubiera podido salir adelante. A los funcionarios de la institución, mi agradecimiento profundo por el compromiso y la disposición durante estos meses, y acá me permito hacer una mención muy especial a quien durante estos años ha sido la mano derecha de este grupo. Doña Itza, recibo usted en nombre mío y de mis compañeros, un enorme agradecimiento por su valiosa labor. Colegas, paso a informarles en este momento el resultado de la dirección para los miembros de la Junta Directiva para el Junto de 2014. Tras un riguroso escrutinio, finalmente hemos emitido ya una resolución. Como les indiqué, 425 colegas han asistido hoy a este proceso. Y vamos a ver acá, registrada la votación en las diferentes sedes. Como podemos ver, ha habido una amplia participación en todas las sedes, que demuestra el trabajo que ha desarrollado este tribunal por intentar llegar a todos los rincones que nos ha sido posible. Señoras y señores, para el cargo de presidente, el candidato del grupo HD recibió 331 votos. El compañero del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 289 votos. Para el cargo de vicepresidente, la candidata del grupo HD recibió 163 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 253 votos. Para la secretaría, la compañera del cargo HD recibió 158 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 258 votos. Para la tesorería, el compañero del grupo HD recibió 146 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria, 267 votos. Para el cargo de vocabulario, el compañero del grupo HD recibió 157 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 255 votos. Para el puesto de vocabulario, la compañera del grupo HL recibió 163 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 254 votos. Para la fiscalía, la compañera del grupo HL recibió 157 votos y la compañera del grupo Generación Productiva Solidaria recibió 256 votos. En consecuencia, este Tribunal Electoral declara electos como miembros de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 al señor Marlon Mora Jiménez, Patricia González Villarobos, Yasmín Montoya Jiménez, Martín Chinchilla Castro, Andrea Alvarado Vargas, Xiomara Santi Cubero y Diego Coto Ramírez. Queremos indicar que el señor Marlon Mora ha recibido la mayor votación absoluta en la historia del colegio. Por lo que me permito en este momento invitar a las y a los compañeros que han sido electos al escenario para proceder a su juramentación. Señoras y señores, por favor, les solicito levantar su mano derecha. Juráis por lo más íntimo de vuestras convicciones y prometéis a la patria y al colegio de periodistas observar y defender la Constitución y las leyes de la República, el Código de Ética Profesional y los demás reglamentos del colegio y cumplir con los deberes de la Constitución. Si así lo hicieran, que la patria y el colegio lo reconozcan y si no, que el colegio lo lo demande, para lo cual aceptan someterse a su régimen disciplinario. Señoras y señores, han quedado obviamente apropiados. Muchos éxito. La vida me dio una oportunidad mamística hace bastantes años de juntar un grupo y de llegar con ellos. Y hoy me da la oportunidad también Dios de llegar con otros. Y yo tengo que agradecerles a mis excompañeros conmigo la oportunidad de haber llegado. Se han dado diferencias, pero mi voluntad está aquí para seguir siendo buenos amigos. Y espero que así sea, porque a mí me duele mucho caminar por la calle y cambiar de acera. Así que eso es fundamental. Hoy te doy la oportunidad de compartir con muchos colegas y colegas afuera, conversar y conocerlos. Y fue una gran oportunidad también, porque no había tenido esa oportunidad. El colegio no se va a escribir en primera persona, se tiene que escribir en una persona que se llama Somos. Y ese Somos somos, mis compañeros, ustedes. Y hoy quisiera dedicarle esto muy especialmente a mi familia que ha chupado ruedas en estos metros, con mucho trabajo que tenemos. Y que sigue mucho más trabajo. Yo quisiera que mis compañeros tengan la oportunidad también de dedicarle a ustedes, porque esto también tiene que demostrar que vamos a ser siempre un grupo parejo y que todos vamos a dar siempre la cara por este colegio. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por haberme elegido. Voy a hacer todo el esfuerzo para nunca detrautarnos y voy a tratar de hacer siempre lo máximo por este colegio. Por favor, hablemos. Díganme las cosas. Para poder mejorar, porque solamente sí se mejora con el Consejo de las Personas. Muchas gracias por esta oportunidad en todo corazón. Quisiera darle la palabra a Jaúl. No, 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 Marlon. Después les podemos dar, necesitamos tener nuestra participación. Y les agradezco a los señores, si les gustan, pueden. ¡Bravo, Jaúl! Por la pronta aprobación del expediente 18181, Reforma de Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, iniciativa presentada por la diputada y colega Alicia Javier Vargas, dicho proyecto se encuentra en la Comisión de Gobierno de Administración y plantea una modificación a nuestro marco legal. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación